Nueva pensión para hombres de 60, 61, 62, 63 y 64 años. El día de hoy estamos en 1tv.com y vamos a decirte cómo, cuándo y dónde poder obtener este nuevo beneficio. Nuevos programas sociales en Ciudad de México. Clara Brugada revela cuándo y cómo se entregarán. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video. Checa los programas sociales que implementará. Clara Brugada, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Anunció que la entrega de los programas sociales comprometidos durante su campaña se realizará de manera escalonada. Recientemente, en la inauguración de la nueva lechería liconza de la colonia San Pablo, Brugada detalló que su plan contempla la distribución de al menos cuatro tipos de apoyos sociales dirigidos a distintos grupos poblacionales. Esto con el fin de fortalecer la economía familiar. Recuerda que aquí está la nueva información donde te traemos la despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva llegada a unas horas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la nueva llegada como jefa de gobierno de la jefa Clara Brugada. Pregunta, ¿qué programas sociales implementará Clara Brugada en la Ciudad de México? Aviso hombres y mujeres que tengan cumplidos 57, 58, 59 y 60 años de edad. Esta información es para usted. A un mes de asumir su cargo como jefa de gobierno, Clara Brugada comenzará a cumplir con los programas sociales propuestos en su campaña. Entre ellos se encuentran, apúntale, beca para jóvenes universitarios, Programa de transporte para estudiantes de licenciatura en la Ciudad de México. Otro apoyo, desde la cuna, apoyo económico para menores de hasta tres años. Siguiente apoyo, ingreso ciudadano universal destinado a personas de 57 a 60 años. Y por último, pero no menos importante, el nuevo programa de apoyo para hombres, sí, escuchó usted bien, para hombres de 60 a 64 años. Oye, Robert, pero yo no vivo en la Ciudad de México. Oye, Robert, pero yo no soy mujer. Oye, Robert, ¿qué apoyos o hasta cuándo serán los nuevos registros para los hombres en los 32 estados de la República Mexicana? Si tú deseas saber más de esta información, yo te invito a que te suscribas gratis al canal. No te cuesta absolutamente nada. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, no se te olvide regalarme tu manita arriba, tú me gusta. Recuerda que es gratis y ojo, por ahí usted tiene a papá, al hermano, al tío, al primo, al abuelito, que ya tiene 60 años de edad o edad máxima, 64 años, compártelo este video, ¿sí? Ahí en el grupo de WhatsApp, no se te olvide que tienes un grupo de familia. Apriétale, compártelo al grupo de familia para que se enteren que a partir del mes de octubre iniciarán los nuevos registros para hombres y mujeres. Pregúntale, Robert, ¿cuándo se entregarán los programas sociales de Clara Brugada en la Ciudad de México? De acuerdo con la próxima mandataria, jefa de gobierno, la entrega de estos será escalonada. ¿Qué quiere decir? Bueno, apúntale. A partir del 6 de noviembre, entregaremos las becas para los jóvenes universitarios, para su traslado, para su viaje. La siguiente semana entregaremos el apoyo del programa desde la cuna, que es el apoyo para los niños de 0 a 3 años. Luego, la siguiente semana, entregaremos el programa del ingreso ciudadano universal para personas de 57 a 60 años, y así todos los demás, dijo la próxima mandataria capitalina. Ojo, que quede claro, porque luego la gente no le queda estrictamente establecido qué fecha están dando a conocer. Vuelvo a repetir, ve por tu cuaderno y tu pluma, apunta. A partir del 6 de noviembre, entregaremos las becas para los jóvenes universitarios. Becarios, aviso, 6 de noviembre, inician las becas para su traslado, para su viaje. Luego, la siguiente semana, esto quiere decir el 12 de noviembre, entregaremos el apoyo del programa desde la cuna, que es el apoyo para los niños de 0 a 3 años. 12 de noviembre, inicia el pago desde la cuna. Luego, la siguiente semana, el 18 de noviembre, entregaremos el programa del ingreso ciudadano universal para personas de 57 a 60 años. Y así todos los demás, dijo la próxima mandataria capitalina. Esto quiere decir que en noviembre, en la Ciudad de México, va a arder Troya, con los nuevos depósitos, con las nuevas entregas de tarjetas. Será en 2025, cuando la presidenta electa, Claudia Sheinbomb Pardo, comience la entrega de los apoyos a mujeres de 60 a 64 años, con una ampliación de la pensión para adultos mayores. Cuando Brugada complementará este programa, al extender el programa a hombres en el mismo rango de edad en la Ciudad de México. Si hasta este momento del video tienes alguna duda o alguna pregunta, pónmelo aquí en la cajita de los comentarios. Todavía la fecha que estoy grabando esta información estamos en los últimos días de septiembre. Y como lo dice en el título hasta el principio, nuevos programas sociales en Ciudad de México, la que ya es ganadora, la que ya es electa, la futura jefa de gobierno, Clara Brugada, revela cuándo y cómo se entregarán. Para que a usted no lo traigan con que a Chuchita la bolsearon y sobre todo que tenga la información de primera mano y de primera fuente. Recuerde, en la Ciudad de México tanto hombres como mujeres tienen el apoyo, pero las mujeres fuera de México de 60 a 64 solamente hay un millón de apoyos. desafortunadamente no todas van a alcanzar y las primeras que se les van a otorgar son a las mujeres indígenas. Posteriormente, si sobran lugares, se les entregarán a las mujeres que no son indígenas. Señores, muchas gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que es gratis y no se te olvide que estamos atentos a la nueva información de los programas del bienestar. Comparte, suscríbete, regálame tu like y nos vemos en la próxima. Bye.